hola niños bienvenidos de vuelta a este canal vamos a continuar con la actividad del día de hoy recuerden que tienen que hacer escribir el título que se llama my dream trip and the day of today's day obviously y lo que tienen que completar era una tabla con los diferentes lugares de del lugar que ustedes hayan seleccionado pueden haber elegido cualquier país menos méxico porque además de que es el que yo voy a utilizar para que ustedes se den a la oportunidad de investigar nuevos lugares que llamen su atención y que en un futuro esperemos los puedan visitar entonces vamos a empezar yo aquí ya seleccione mis 10 lugares favoritos o los que me gustaría visitar en méxico el volcán popocatépetl cascadas de tamasopo museo de bellas artes pirámide de chichen itza playa de cancún xochimilco parque xcaret san cristóbal de las casas catedral de jalisco y el santuario de las mariposas del lado derecho tenemos donde se encuentran cada uno les adelanto que la parte que dice ubicación esa se va a quedar igual porque las ciudades no cambian ok tengan eso en mente el nombre de las ciudades no cambia y lo que les comentaba era que tenemos que cambiarlo al inglés y para cambiarlo al inglés es como describir el lugar entonces primero vamos a poner el nombre del lugar y luego vamos a poner el lugar al que se refiere es decir en veces en vez de escribir volcán popocatépetl volcán o en vez de decir cascadas de tamasopo diríamos tamasopo cascadas ya saben que en algunos casos en inglés escribimos y hablamos al revés entonces fíjense cómo quedaría number one popocatépetl volcán o number two tamasopo waterfall number three bellas artes museum number four chichén is a pyramid number five cancún beach number six sushimilco como sushimilco es una palabra que ni siquiera está en español sino que tiene una viene de el lenguaje azteca o del lenguaje indígena ahorita no recuerdo cuál es exactamente pues no va a cambiar el inglés continuo number seven escaret park number eight san cristóbal de las casas san cristóbal de las casas es el nombre de una ciudad en específico aunque es muy largo es un nombre propio y no va a cambiar number nine jaliscus church number ten border fly sanctuary en michoacán los 10 aquí que tengo en español ya los puse aquí en inglés ok ya lo tenemos ustedes tienen que tener 10 en inglés 10 en español pero con sus lugares turísticos que deseen visitar y después hay que checar un vocabulario que dice full name significa nombre completo age significa edad country significa país la palabra from significa te pero significa de en el en el sentido de dónde vas a salir por ejemplo yo voy a viajar a cancún voy a salir de san luis potosí sd se dice from la palabra chu significa a es decir a dónde vas a ir to return significa regreso outfit vestimenta destination destino transportation es el medio de transporte en el cual vas a viajar departure es la hora a la que vas a salir arrival la hora a la que vas a llegar o la llegada days of trip días de viaje budget es el presupuesto y el corren sí es el tipo de moneda que se utiliza en determinado país por ejemplo mexican corrensí y es peso american or united states corrensí y es dólar japan japan's corrensí y es yen recuerden la palabra corrensí es la moneda el nombre de la moneda que se utiliza en determinado país y básicamente niños con eso terminamos la actividad espero que la hayan completado de manera efectiva y si no aquí tienen el ejemplo de cómo hacerlo nos vemos el día viernes cuídense mucho hasta la próxima